Al mediodía de este viernes 1 de julio, diputados locales reanudaron actividades en el Congreso local para desahogar temas pendientes tales como la ratificación de la oficial mayor Marisela Rivas Álvarez por un periodo de cuatro años más, la ley de indiscriminación para el Estado de Nayarit, el delito de encubrimiento, sus sanciones y penalidad correspondiente, el delito de violación entre cónyuges, así como la autorización de préstamos a los ayuntamientos y ratificación de lo que viene siendo su cartera vencida, tanto de Aguacatlán como el municipio de San Pedro Lagunillas, entre otros. Sobre los motivos por los cuales permanecía en stand-by el periodo extraordinario, habla el diputado Roberto Lomelí Madrigal, mejor conocido como El Bachis. Había una conciliación, y hay que decirlo de frente a la gente, estábamos analizando con mucha profundidad la situación de ratificación o no de la oficial mayor, en virtud que ocupa una votación calificada, que son las dos terceras partes de los 30 diputados. Ahorita tenemos ausencia lamentablemente del diputado Reséndiz que falleció, entonces es difícil tener 20 votos de 29 votos. Ya se han conciliado las distintas grupos parlamentarios y parece que tendremos una respuesta que no les puedo comentar el día de hoy en el sentido de si se ratifica o no a quien se ha desempeñado por los anteriores cuatro años como oficial mayor. Sobre la ley de indiscriminación para el estado de Nayarit precisó. Antes nada más contemplaba la situación de que se discriminaba a la persona cuando se violentaban sus garantías individuales. La iniciativa que yo he presentado ya comprende también los derechos humanos, cuando te violentan un derecho humano. Ya esto se está contemplando, tú veías que antes los amparos eran únicamente por violaciones a garantías constitucionales, ahora son por violaciones a derechos humanos. La estamos agregando a esta ley. Igualmente estamos contemplando el delito de encubrimiento. Aquella persona que permite que se violenten dichos derechos también tendrán sanciones y hemos aumentado la penalidad correspondiente. La ley de indiscriminación